Eran los primeros días de julio de 1911. El expresidente de México, exiliado en París, había cumplido el pasado 16 de septiembre de 81 años. Ahora había recibido la visita de un general francés, Gustave Niox, gobernador de los inválidos, quien la había invitado a visitar la tumba de Napoleón. Porfirio Díaz se hospedaba en el Hotel Astoria, en la suite 102, frente al Arco del Triunfo. El 20 de julio, una escolta pasó por él y lo llevó a los inválidos. Vestió una levita negra cruzada que en el ojal de la solapa izquierda mostraba la única condecoración extranjera que Don Porfirio usaba. El botón rojo de la región de honor, concedido muchos años antes por la República Francesa a su glorioso adversario, recibió con beneplácito las muestras de deferencia y afecto de los viejos oficiales franceses. El intercambio de frases cordiales, brevemente franco-mexicanas, no duró mucho porque el general Niox invitó a empezar la visita, primero de la tumba de Napoleón y luego a la Sala de México del Museo Histórico del Ejército. Un gesto de Niox cambió el aire majestuoso y prudente de Don Porfirio. El general francés evocó la guerra de intervención. Al hacer un homenaje a los soldados caídos en defensa de su patria, tuvo también palabras para quienes defendieron con sus vidas el pabellón que les había sido confiado. Lo rodeaban algunos soldados más de la guerra de México, entre ellos el general Charles Lang, que había participado en el sitio de Oaxaca, siendo subteniente de un regimiento de suavos bajo las órdenes del mariscal Bassain. Don Porfirio respondió a las palabras de Niox, evocando algunas anécdotas de la guerra de intervención. Recordó con admiración el brío del comandante Testag, abatido el 3 de octubre de 1866 en Miahuatlán y que por instrucciones suyas había sido sepultado con honores en la cañada de los Nogales. Su perro dijo, no dejaba que nadie se acercara al cuerpo. Se recogió su espada y se mandó después a su familia por conducto de Bassain. Al terminar los discursos todos pasaron a la capilla de los inválidos. Ahí, en el momento de bajar por uno de los lados, el costudo de la cripta, un inválido condecorado, entregó las llaves al general Díaz para que abriera con su propia mano la puerta de bronce de la tumba de Napoleón. Don Porfirio descendió los escalones hasta llegar a la tumba, frente a la cual inclinó la cabeza por unos instantes. Tal vez en ese momento recordó que durante la batalla de Puebla había vencido a los franceses, con los mismos fusiles utilizados por ellos al ser derrotados junto con el emperador en la batalla de Waterloo. Niox caminó en dirección al general, tomando entre sus manos la espada que llevaba consigo Napoleón en Austerlitz. Pronunció algunas palabras en francés para dirigirse después a Díaz, en un español arcaico. Mi general le dijo, en nombre del ejército francés os ruego que toméis esta espada. Don Porfirio titube antes de aceptar. No podría quedar en mejores momentos. Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo más videos acerca de la historia de México y del mundo. Nos vemos en el siguiente Llegue Histórico.